¡Suscríbete al canal! Hoy tenemos a una gran invitada que es autora de un gran libro porque nos parecía importantísimo hablar del tema porque llevan años haciéndose, porque llevan años siendo parte de los procesos terapéuticos de muchas, muchas, muchas personas y los han ayudado a sanar y a encontrar cualquier cantidad de cosas que de pronto no sabían que teníamos y que de pronto no sabíamos que estaban ahí atoradas y que estaban ahí metidas. Les cuento de ella, nació en Praga, vivió y se educó en Alemania hasta que llegó a México donde se graduó como socióloga en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Eso lo tenemos en común porque estudiamos en el mismo lugar. Estudió Psicología Transpersonal y Gestalt con Claudio Naranjo y tiene una gran, gran, gran trayectoria llevando o haciendo o ayudando o acompañando a muchas personas en distintos momentos y en distintos rubros a hacer constelaciones familiares. Estaba hoy con nosotros, Inga La Roa. Hola Inga La Roa, bienvenida. Gracias por la invitación. Qué gusto que estés acá. Sí, para mí también. Es un tema que me parece fascinante, pero que además, pues, ¿cuánto tiempo tienen las constelaciones familiares? Bueno, en Alemania donde se originaron, más de 40 años. Es decir, las constelaciones ya tienen una historia. Sí, no es algo que... Se nos ocurrió ayer. Y yo los traje a México, digamos, hace 24 años. ¿No? Que tienen. Inga La Roa es autora de este libro que se llama Secretos de Familia, de Editorial Grijalvo, que está a la venta en todos lados y que pueden encontrar en todas las librerías. ¿Y de qué va el libro? Bueno, de secretos, sí. Y al final, digamos, eso es nuevo en esta edición, toda una lista de secretos. Todas las familias tenemos secretos, ¿no? Bueno, a veces de nuestro sistema actual, ¿no? De que uno no le dice a la pareja de que una pareja anterior se quedó en el corazón de uno, ¿no? Entonces, este, otros padres que ahí hubo hijos que no nacieron y no lo quieren decir porque están tristes o no lo pueden manejar. O más atrás, porque es un enfoque transgeneracional. Nosotros trabajamos tres, cuatro, a veces, pocas veces, cinco generaciones cuando las personas conocen a sus bisabuelos o choznos o por lo menos tienen información, ¿no? Y el tema es que todos estos secretos, que muchas veces pueden ser desconocidos para los propios integrantes de estas familias. Sí. Tienen alguna repercusión. Tienen alguna repercusión en cómo vivimos, en lo que hacemos, en lo que no hacemos, en lo que nos gusta, en lo que nos asusta. Y de alguna forma, pues van delimitando cómo vivimos, ¿no? Sí, absolutamente. Y nos programan prácticamente en nuestra vida, como si los secretos fueran el director de nuestra película que se llama Mi Vida, ¿no? Un secreto que es bastante común en México es cuando algún hijo, alguna hija tiene un bebé, digamos, siendo joven, ¿no? Y los padres, por amor, obviamente, los que tienen los abuelos, se hacen cargo de ese bebé, lo cual en sí es algo absolutamente solidario, hermoso, pero no le dicen que son los abuelos. Dicen que son los papás. Ahí hay un secreto. Y ahí hay un tema. Sí, entonces la mamá es la hermana o el papá es el hermano, ¿sí? Los abuelos son los papás, ¿no? Y lo lindo es que el niño se queda primero en la vida, no lo pierden, la mamá no lo entrega a una institución, no lo dan en adopción, se queda en la familia, lo cual es lo más saludable. Pero sabiendo quién es quién, ¿no? Y el lugar de cada quién. Y el lugar de cada quién. Y eso es una situación de orden, ¿no? Porque el amor está, ¿no? Claro. Y la buena intención también. Sí. Pero el orden es importante. El orden es muy importante. Ahora, ¿te parece? Es la primera vez, te decía antes de entrar al aire. Es la primera vez que aquí en Consultorio Humoa hablamos de constelaciones familiares o de constelaciones en general, del método como tal. Entonces, creo que sería bueno que nos regresemos así al origen del origen del origen. Primero, ¿qué es una constelación? Bueno, yo hoy en día digo que es un poco de coaching, digamos, no en sí una terapia estrictamente hablando. Porque una terapia es una relación entre dos personas que tenemos un acuerdo, digamos, una vez a la semana, al mes o lo que sea. Y es un proceso continuo. Mientras que en una talla de constelaciones, yo no siempre conozco a las personas, muchas son desconocidas para mí, no tengo ninguna relación con ellos. Y sin embargo, cuando trabajamos, se establece un vínculo bien fuerte con una mirada de afuera, que soy yo, con el conocimiento, la experiencia de los 40 años, respectivamente. 24 años en México. Y que acompaña a la persona en mirar. En mirar con conciencia. ¿Cómo surge? ¿Cómo descubren que el ejercicio de constelaciones era, pues, valioso, era útil? ¿Cómo surge esta técnica? Bueno, es un desarrollo de Bert Hellinger, que es un alemán. Estudió teología, filosofía, pedagogía y terapia familiar y de grupos. Entonces, él empezó con trabajo en grupos. De ahí se fue más a familias porque se dio cuenta que muchos de los problemas de las personas en grupos, en el trabajo, con las amistades, etc. Se, realmente, se refieren a situaciones no resueltas o acomodadas del sistema familiar. Entonces, ya enfocó a la familia. Y de ahí, él desarrolló este enfoque transgeneracional de no nada más ver a los padres. Porque hubo épocas donde en la psicología la madre era la culpable de todo. ¿No? Esto, luego, digamos, ya incluyeron al padre. Ah, entonces. Luego, ya, ah, ok, la pareja. Pero, esto es la buena noticia, realmente, en este enfoque. De que puede, lo que pasa en un niño, no puede necesariamente ser causado por los padres, sino por eventos del pasado. Entonces, podemos colocar esto, ¿no? Por eso, el nombre en alemán, en realidad, es colocación familiar. Ok. Que me gusta mucho mejor. Claro, es mucho más. Constelación, mira. Sí, suena hasta como estrellas y fuera de... Me han invitado a programas de astrología y astronomía. Claro, claro, claro. Oye, ¿y cuál es el objetivo de una colocación o constelación? Sí, en realidad, digamos, es un trabajo a favor de la unión de las personas, la reunión y la reconciliación entre los miembros de la familia, ¿sí? Y con esto llegar a la paz, a la armonía en el sistema familiar, porque ahí está la fuerza también de un país, de un estado, de una sociedad. Una familia fuerte, solidaria, porque ¿quién nos ha hecho sobrevivir como especie, digamos, humana? La solidaridad, el amor, la protección, el cuidado. Sí. Esto da la familia. Algo que se genera en comunidad. Sí. Y como lo vimos todos en la escuela, pues la primera unidad de cualquier sociedad es una familia. Es la familia, absolutamente. La segunda es la escuela. Claro. Oye, y dime otra cosa. Cuando pensamos en la relación que tenemos con nuestras familias, porque muchos pensaremos que todos tenemos una familia disfuncional, otros viviremos en la fantasía de mi familia es perfecta y no hay nada que reparar, todos sabemos todo y todos nos decimos... Pero de pronto observamos patrones en las familias. La típica familia donde todas las tías son divorciadas, ¿no? Y son mamás solteras. O la típica familia donde todas tuvieron hijos a edades muy jóvenes o adolescentes. O la típica familia donde todas están vueltas a casar por segunda o tercera vez. O te digo algo más grave. Sí, a ver. La típica familia de las adicciones, del alcoholismo. Claro. La típica familia donde en generaciones ha habido abuso y violación entre, digamos, el sexto prácticamente, entre los mismos de la familia. Y la típica familia, o una familia donde la violencia se queda como una energía. Y todas esas dinámicas que se llaman en otros enfoques a veces o en la jerga común disfuncionales, tienen una lógica. Claro. Tienen una lógica. Y la constelación, el constelador, encuentra la lógica de la dinámica en la familia. Y cuando uno la mira, uno lo puede reconocer, uno puede también dar las gracias porque al fin y al cabo, esta familia, yo salí de esta familia, ¿no? Y uno puede honrar a la familia y entonces uno es libre. Eso me encanta que lo digas porque también creo que muchos podríamos pensar en, ¿sabes qué? Yo no tengo relación con mi familia. No me llevo con nadie, no lo soporto y decido divorciarme de esa familia. De cualquier forma te marca. No se puede porque uno está vinculado, digamos así, del nacimiento hasta la muerte y hasta más que la muerte. Por ejemplo, si tu papá fue muy rígido y tú de chavo ponías los zapatos en la mesa y de repente tú ya eres mayor y tu papá ya ni siquiera está. Y pones tus pies en la mesa y de repente escuchas de algún lado la voz de tu papá y dicen baja los pies, ¿no? Digo, los papás están con nosotros, están dentro de nosotros. Nosotros somos nuestros papás y algo más. Porque no somos, no somos clones de ellos. Y algo más, ¿sí? Este algo más, ¿sí? Es evolución, se llama evolución, ¿no? Ahora, las personas, y ahorita ustedes nos van a decir, ¿cuál es la bronca de su familia? O sea, ¿de qué pata cogea su familia? Nos encantará que nos cuenten qué saben de las constelaciones, quién ha tenido alguna experiencia con alguna constelación, qué dudas tienen sobre las constelaciones. Nos encantará que nos pregunten y que lo que necesiten saber hoy tenemos esta gran especialista aquí en Consultorio Mua. Entonces, pues vamos a aprovecharla. Ya saben que pueden preguntar lo que necesiten a través de redes sociales, utilicen el hashtag Consultorio Mua. Las personas que no conocieron a su familia. Alguien que dieron en adopción, alguien que, pues desde el nacimiento convivió con otras personas. ¿A qué familia está vinculada? ¿A la familia biológica o a la familia adoptiva? A las dos. Pero las familias adoptivas siempre tienen miedo de conectar a los niños adoptados con sus familias de origen. Porque piensan que los van a perder. Pero la pertenencia a un sistema es en la cotidianidad y en el amor. Y la familia adoptiva da amor, manutención, educación, da muchas cosas. Esto el niño adoptado siempre lo va a valorar. Y los padres adoptivos tienen la responsabilidad de conectarlo con sus padres biológicos. O sea, siempre es buena idea. Ideas que siempre es buena idea. Vemos que si no están vacíos. Te voy a poner ejemplos catastróficos. Sí, sí, sí. Aún cuando los padres biológicos sean delincuentes, drogadictos, asesinos. Aún quien sea esa familia de origen. ¿Es bueno vincular a la persona con su familia? Bueno, por lo menos, digamos, en su, ¿cómo diré? En su espacio mental, ¿no? Digamos, de que encontrarse, vivir con ellos, no necesariamente, ¿no? Pero aún el peor asesino, ¿sí? Es comprobado. Llora cuando sus hijos tienen cumpleaños y él no los puede ver. Guau. Comprobado. Oye. Porque en última instancia son padres, ¿no? Y esto es un enfoque sistémico. Porque tú decías, mucha gente te piensa todavía que es algo místico, algo raro, ¿no? Y este, ya nosotros tenemos ya el reconocimiento de la CEP para una maestría que tenemos en Consolaciones Familiares, lo cual significa que la CEP los reconoce, ¿sí? En Brasil ya están reconocidas, tenemos, ya los abogados trabajan en Brasil con las Consolaciones. Están un poco, llegando al mismo tiempo, como en México a Brasil, y están más aceptadas en Brasil que aquí. Guau. ¿No? Y entonces ya son parte del sistema de salud, ¿sí? De salud alternativa, ya está reconocido. Este, hay derecho sistémico de donde se trabaja con Consolaciones. Y, este, en la educación ya pueden hacerse en las escuelas por ley, ¿sí? Entonces, nosotros seguimos un poquito atrás por diversos factores, ¿no? Pero es un método científico que se basa en muchas teorías, ¿no? Es muy interesante porque salimos de ese ámbito místico. Esotérico. Esotérico, porque realmente es una ciencia que se basa en muchas... Sí, 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 en otras ciencias y en otras disciplinas y en otras áreas de conocimiento. Para la gente que nunca ha constelado, para alguien que quizás esta es la primera aproximación que tiene al tema, ¿cómo es? Uno llega a una constelación, uno llega, toca tu puerta, dice, no sé si te dicen doctora, no sé si te dicen psicóloga, no sé si te dicen lo que es. Estoy haciendo mi doctorado. Ah, bueno, próximamente te dirán, doctora, ayúdeme, ¿cómo es? Cuéntanos cómo es una sesión. Bueno, yo originalmente trabajo con grupos, ¿no? Entonces nosotros anunciamos nuestros talleres, digamos, por diferentes medios y las personas llegan muchas veces recomendados por alguien familiar que ya lo ha hecho, amistad o algo, o también porque están en una de las siguientes situaciones. Entonces, se repiten eventos en su vida, como accidentes, como en el trabajo que no le suben de nivel, digamos, de puesto, ¿no? Como si siempre... Como atorados. Como atorados. Cuando uno está atorado y siente legítimamente, yo tengo las competencias como se dice hoy, porque las constelaciones sirven mucho para el trabajo y para las empresas. A ver, entonces, vayan checando todo esto. ¿Quién se siente que en algún aspecto de su vida, laboral, familiar, amoroso, está atorado? Sí. Uno siempre sabe como en su corazón y como en su interior y como en su alma, cuando algo no está fluyendo, como tendría que fluir. Exactamente. Ok. La segunda es cuando cosas se repiten que no te acuerdas haberlas llamado. Como accidentes, enfermedades, divorcios, separaciones, ¿no? Permítanme poner un ejemplo. Estas personas, y estoy pensando en varias amigas mías, que son de... Es que siempre me consigo relaciones con hombres infieles. Sí. Es que a mí siempre me ponen el cuerno. O otra persona que conozco, es que a mí siempre me roban. Sí. Siempre contrato gente que me roba. Sí. Estas repeticiones que vas haciendo. Sí. Ok. Es decir, puede suceder, podría sucedernos a cada uno una vez. La segunda. Ya se muestra un patrón. En la segunda, pónganse las antenas y dicen, aquí algo está pasando. Entonces, para esto sirven las constelaciones. Tercer factor. También, cuando hubo un evento fuerte en tu vida, la pérdida de alguien. ¿Sí? Entonces, necesitas contención. A veces necesitas ver de dónde viene esto, cómo sucedió. También, es un momento para hacer una constelación. Y el cuarto es para prevención. Yo veo tan importante lo que dijiste hace rato, ¿no? De que no se repita, ¿no? Digamos, de que mis abuelos, digamos, perdieron, o mi abuelo, por ejemplo. Eso es muy para los hombres en México, yo lo he visto. Yo no tengo éxito, digamos, pierdo mi empresa, pierdo dinero, digamos así. Yo pregunto, ¿y tu bisabuelo, digamos, perdió algo? Y pregunto primero por el bisabuelo paterno. Y dicen, sí, perdió sus bienes, su patrimonio. Muchas veces, en la revolución mexicana, en la reforma agraria, en la guerra de los cristeros, en el sismo del 80, digamos, 85, en lo que pasó en 68. ¿No? Digamos, este... Porque repetimos, y repetimos no porque tengamos patologías. Digamos, esto me gusta en este enfoque, no ponemos etiquetas, no ponemos patologías, sino repetimos por amor. Por amor a alguien a quien sentimos como víctima o que sufrió, digamos, pérdidas de vidas, de patrimonio. Y ahí, como hijos, o nuestra parte de hijos, hijas pequeños, digamos, se identifica con esta persona que quizás ni siquiera conocemos. ¿Y si no sabes esa historia? Surge, digamos, surge en la conservación. O sea, no es impedimento. O sea, si yo no sé ni cómo se llamaba mi bisabuelo, ¿hay algo que pueda trabajar? Porque, miren, nosotros somos, como dicen los budistas, seres sentientes y pensantes. Si algo así surge en tu vida, tú empiezas a pensar. Me dices, ¿de dónde? ¿Cómo es que hay eso en mi vida? Empiezas a pensar, ¿no? Y entonces, cuando no encuentras la respuesta, entonces vas a una constelación. Porque ya tienes quizás una pequeña hipótesis. Podría tener, o una pregunta, podría tener que ver con alguien del sistema familiar, de todos los hombres de mi clan, o las mujeres, con las mujeres que no se han casado, o las mujeres... Quizás podría ser que yo, aún estando en pareja, digamos, no soy fértil, aunque los médicos dicen que los dos estamos fértiles. Ok. Y porque mi abuela, mi tía, o mi bisabuela, perdió un bebé en el parto, o murió en el parto. Y esta energía, sin saber... Ahí está. Y entonces, hay mujeres que aman a su pareja, la pareja quiere también hijos, están de acuerdo, y no se embarazan. Porque esto... Aunque biológicamente todo esté aparentemente sano. Sí, sí. ¿No? Entonces echamos una mirada. Ya. Hacemos una pequeña entrevista en el grupo, ¿no? La persona levanta la mano, yo quiero hacer algo, hago una pequeña entrevista, y pregunto un poquito sobre la familia. Ahí escárrabas, un poquito. Poquito. Porque yo llamo ese trabajo, llamo un trabajo de detectives. Oye, dime una cosa. Entonces, ¿las constelaciones siempre son en grupo o pueden ser individuales? ¿Puede ser solo yo contigo? Sí, sí, sí. Yo también recibo personas, especialmente de la vida pública. En un buen sentido, vida pública. Porque tienen mayor dificultad de estar... De abrirse ante todo el mundo. Pero han venido. Han venido también, obviamente, no los llamo por su nombre, ellos tampoco, sino trabajan en tema. ¿No? Y, digamos, a mí me gusta mucho en grupo porque lo llamo, este, mis cursos, es un curso de aprendizaje colectivo acelerado. Bueno, este, yo ni siquiera necesito poner mi constelación, digamos, o colocación, y, este, aprendo contigo. Porque, de repente, digo, ay, Dios, mira, Dios, ay, su familia es muy parecida a la mía. ¿No? Él nunca lo había visto, pero como te veo a ti, de repente... Te geo. Sí, 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 ¿no? ¿Y cuánto dura? Una sesión de constelación, ¿cuánto dura? Bueno, digamos, dentro de un taller puede durar entre 15 minutos y tres cuartos de hora a 50 minutos, ¿no? Y, entonces, si tienes un grupo de cinco o seis personas, termina uno, luego sigues con otro y todos van participando. Sí, generalmente son más grandes y no todo el mundo coloca su familia o su tema, pero tampoco es necesario, porque mientras que los demás trabajan... Te sirve, te está ayudando, claro. Sí, 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 ¿no? Y, así, pongo palomitas a temas menores de mi vida que me han inquietado y, en un momento de edad, surge el tema. Y, entonces, digo, ahorita sí, yo quiero trabajar mi tema y levanto la mano. Claro. Dime una cosa. Alguien que no esté en un proceso terapéutico, quizás que nunca se haya parado en un consultorio para terapia, ¿puede hacer una constelación? Claro, yo he trabajado con trabajadores, digamos, con educación primaria, ni siquiera terminado, y campesinos e indígenas también. Y justo ellos son los que a veces mejor entran. Claro, porque tienen menos prejuicio. Sí, porque, digamos, fluyen más, no sé, porque, digamos, es bueno ser escéptico. Yo fui muy escéptica, digamos, con la primera vez que vi constelaciones, digamos, al fin y al cabo racional alemana y todo. Me imagino. Y yo decía la primera vez, si puedo decirlo, digamos, ¿qué se fumaron? Yo dije, ah, sí, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Me asusté. Así presten para andar igual, ¿no? Sí, digamos, me asusté, ¿no? Digo, ¿cómo saben estas cosas? Y cómo este habla como su papá y me espantó, realmente, porque fui más que mi box, mi caja. Claro. ¿No? Y, este, México, en primer lugar, me ayudó en salir un poquito de mi caja, ¿no? Alemana, digamos, cuadrada y todo. Y las constelaciones todavía más, porque yo decía, ah, eso también es posible. Ah, una familia se puede amar y al mismo tiempo se pueden hacer estas cosas, ¿no? ¿Alguien puede llevar a alguien más a constelar? ¿O son procesos individuales? Como la terapia, pregunto. O sea, estoy pensando, todos los que ahorita dirán, es que a mi pareja le urge ir a constelar porque tiene tantas broncas con su familia que no ha resuelto. Pero, ¿uno puede llevar a alguien más o cada quien tiene que trabajar con lo suyo? Muchas mamás vienen con temas de sus hijos, ¿no? Entonces, no trabajamos en general con los ausentes, ¿no? Pero yo le ayudo a la mamá o al papá, pero son más las mamás, a formular la pregunta, ¿qué podría yo, mi vida o la de mi familia, haber coadyuado a que mi hijo tenga este síntoma? ¿Sí? Entonces, yo puedo ver mi sistema familiar y entonces siempre pongo un representante también para el hijo o la hija. Y hoy vimos claramente, digamos, en un taller que di sobre síntomas, ¿no? Eso es un increíble tema para trabajar, ¿no? Porque mucha gente tiene síntomas. Digamos, cómo los hijos después se sienten liberados, aliviados. Esas son las palabras que más oigo. Me siento libre, me siento aligerado, me siento liberado, ¿no? Digo, así. Así termina la gente en la sesión. Muchas veces, ¿no? Y, ¿cuántas veces tiene que constelar uno para sanar un tema? Miren, nosotros tenemos como seres humanos, digamos, metemos la pata, cometemos errores, aprendimos cosas equivocadas de nuestro sistema familiar. Entonces, tenemos diferentes implicaciones, se llama, implicaciones. Con mi abuelo, digamos, este, que fue un mujeriego. Entonces, yo podía unirme con un hombre que también es mujeriego, o mi papá, ¿no? Digamos así. Entonces, tengo una implicación o una conexión con mi abuela, digamos, otra con mi tía abuela, digamos, otra con... Con otros parientes, ¿sí? O con otras situaciones y eventos de la familia. Y, entonces, poco a poco trabajo uno, digamos, tras otra. Entonces, con la primera y a las demás, a veces, algunos ya desaparecen. Y, algunos se hacen más suaves. Y, entonces, recomiendo siempre como otra semana, tres meses de dejarlo, salvo que fuera un tema urgente o muy diferente. Y, después, si surge otro tema o más información, entonces, seguir trabajando. Yo lo veo ya más como un proceso, ¿no? Ok. Y, no es diario, o como Freud, tres veces a la semana. No, es diario. ¿Quién puede pagar esto? ¿Quién tiene el tiempo? Yo no. ¿Qué es lo más fuerte que te ha tocado ver que se resuelve en una colocación, en una constelación? Yo creo que ver las conductas hasta aberrantes, que tiene un trasfondo de amor. Y, yo afuera, como, por ejemplo, incesto o abuso de menores, digamos, así. Yo afuera, digamos, cada vez tengo menos juicios, pero de repente me sale, porque también soy socióloga, ¿no? Claro. O sea, así. Y, cada vez veo más que hay, digamos, un trasfondo, hay una lógica atrás que no justifica el hecho, pero lo explica. Y, eso libera a la persona. Ok. Entonces, trabajamos con trauma, ¿no? Claro, 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 claro. Con trauma tenemos que trabajar muchísimo más lento, ¿sí? Muy suave. Y lo que es lo más importante, no retraumatizarse. Una persona abusada, robada, digamos, asaltada, digamos, tiene que ir a la delegación y le preguntan, le preguntan. Y se retraumatiza. Es decir, revive, revive lo que pasó. Y esto es lo que nosotros evitamos. Nosotros trabajamos con, ¿cómo sobreviviste ese evento? ¿Qué recursos tuviste? ¿Con qué te armaste prácticamente para salir adelante? Porque las personas que llegan son personas vivas. También se pudieron haber muerto, pudieron haber seguido dedicado a la mala vida, digamos, se pudieron haber ahorcado, ahogado en el lago, digamos, así. Y llegan al taller, o a una terapia, y yo me inclino internamente ante ellos y digo, ¿cómo sobrevivieron? ¿Cómo lo hicieron? Dime una cosa, ¿se pueden constelar cosas o colocar cosas con una persona que ya murió? Sí. O sea, si mi abuela murió y yo me quedé con algo que no supe, nunca entendí, ¿lo puedo colocar? Sí, digamos, la tendencia es mayor de mujeres con mujeres y hombres con hombres, pero también se cruzan. Ok, ok, ok. Especialmente con hombres sensibles puede estar conectada con alguna mujer que sufrió, ¿no? Y luego se convierte en un, a la abuela, por ejemplo, la maltrataban, la pegaban. Entonces puede convertirse en un salvador, rescatador de mujeres, por ejemplo. Pero eso no es una relación en pareja igualitaria, ¿no? Sino de rescatar y rescatar y rescatar. Y después de un tiempo, al principio la mujer dice, ay, tengo un hombre tan lindo. Maravilloso, porque atento y... Atento, y después de, no sé, un tiempo, dice, ya déjame en paz, ¿por qué siempre estás detrás de mí? ¿Por qué quieres saber dónde estoy, no? Se sienten como perseguidas, ¿no? Y la intención es buena, la intención es, digamos, quiso de alguna manera rescatar o salvar a alguien de su sistema familiar, ¿no? ¿Te parece si vamos con algunas preguntas que han llegado hasta ahorita? Y ahorita retomamos más nuestra plática. Sí. A ver, Stephanie dice, bien hecho, es de los métodos más cortos para llegar a la raíz de la verdad. Sí. Decías esto, ¿no? Que el objetivo de la constelación o de la colocación es tener una mirada mucho más consciente. Sí, consciente y aún lo peor, o lo más difícil, lo más triste, ¿sí? Acompañados por un constelador, digamos, y quiero decir, por favor, pregunten antes, digamos, no vayan con cualquiera, digamos, así como con cualquier médico tampoco, digamos. Hay buenos y hay mejores. Claro. ¿No? Entonces, es una mirada inmediata y es como Albert Einstein decía, digamos, los tres tiempos, pasado, presente y futuro, todos caben en la punta de un alfiler. En las constelaciones, estos tres tiempos los trabajamos. Por esto, son cortos. Son así como, en cámara rápida prácticamente, podemos trabajar temas que duran años, decenas de años en nuestro sistema familiar. Sandrix dice, mi mamá fue abandonada. ¿Hay manera de poder hacer una constelación por ella? ¿Por qué ella no se presta para hacerlo porque cree que no lo necesita? Sí, porque, digamos, obviamente ella ahí sufrió un trauma, ¿no? La hija puede trabajar, pero no le va a poder ayudar a la mamá. Pero, este, lo que puede hacer es echar una mirada a la mamá de la mamá y a la pareja de la mamá. ¿Qué pasó que estos dos, que algo pasó que, no sé, dejaron a la niña sola, ¿no? Que es un trauma para la niña. Entonces, si la mamá no quiere mirarlo, este, la hija puede mirarlos. ¿Y tratar de entenderlo? Eh, comprender. En realidad se trata de comprender, sino juzgar, ¿no? Claro. Nancy, ¿también son para niños? ¿Pueden ayudar en su comportamiento? Este, las constelaciones son preventivas para los hijos. Cuando hago una constelación, luego algunos de los participantes dicen, ¿también recibes a mis hijos? Digo, sí, pero si tú los acompañas. ¿Y con quién trabajo? Con los papás. Yo he trabajado en escuelas con niños calificados como difíciles y trabajo con los papás que tienen que estar presentes. Los hijos están atentos, atentos, ¿sí? Cuando sus papás trabajan y se tranquilizan de una manera asombrosa. Y después siempre me saludan, así, muy lindos. Mira. Saben que sus papás están trabajando por ellos y están agradecidos. Claro. Ale, dice, ¿esto funciona como una terapia o puede ser una alternativa si no quiere ir al psicólogo? Bueno, yo no se contradice a una terapia. A veces uno, yo estuve en momentos difíciles de mi vida donde necesitaba una persona que me escuchaba sin mirar en otra dirección o a un grupo, ¿no? Este, entonces no se excluye. A veces necesitamos la terapia de uno con uno. Este, este proceso es tan rápido que, este, acelera el proceso terapéutico, por ejemplo, ¿sí? Y lo complementa, ¿sí? Yo a veces recomiendo a las personas, ¿sabes qué? Yo creo que quizás sería bien trabajar algunas sesiones todavía con la figura de tu papá, ¿no? O con la figura de tu mamá. Y le digo, este, porque quizás necesitas hablar más de esto, ¿no? Claudia, dice, ¿funciona o ayudaría una constelación para mejorar las relaciones con los hijos después de pasar por un divorcio? Ah, sí, digo, especialmente para divorcios, yo recomiendo constelaciones, pero antes de la decisión de tomar el divorcio. ¿Por qué necesitamos que los dos que se van a divorciar, que son como adolescentes que se pelean, están muy enojados porque están muy lastimados, ¿sí? Que se pongan en un nivel más alto como padres, que se miren como padres y juntos como padres miren el bienestar de los hijos. Y después tomen la decisión mucho más fácil, muchas veces, este, de acuerdo conmigo también, en cuanto a la separación, al divorcio y quién ve aquí en qué tiempos a los niños, ¿no? ¿Las constelaciones sirven para trabajar nuestra relación con el dinero, por ejemplo? Ah, sí. La gente que siente que nomás no le rinde, que nunca tiene, por más que trabaje mucho, que nunca le alcanza, ¿sirve para eso? Sí, 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 sí. Eso es una constelación bien interesante, mi relación con el dinero. Porque ahí salen muchas cosas, ¿no? De ahí se refiere el libro que yo escribí de constelaciones para la prosperidad y la abundancia, que se basa en un curso de conciencia de prosperidad y donde meto las constelaciones para ver de dónde le viene esta dificultad de quedarse con el dinero. Porque hay cuatro fases. Una es, hay personas que no generan ni siquiera dinero, que son los hijos, generalmente, antes de estudiar o salir, ¿no? Pero campesinos muy retirados a veces no generan dinero, sino hacen truque y todo, ¿no? Entonces, esa es la primera fase. La segunda fase es generarlo, ¿no? Y eso se hace con diferentes métodos. La peor es como el fraude, el robo, convertirse en ladrones. Y el, digamos, el más saludable para uno y para la sociedad es trabajar, ¿no? El tercero es quedarse, administrar el dinero. Y ahí hay personas que, aunque lo hayan ganado, se les quema como lumbre en los bolsillos. Y eso tiene que ver con algo ahí atrás. Gal, ayúdanos. ¿Qué hacemos con el dinero? Sí, sí, sí. El dinero está. Nunca ha habido tanto dinero en el planeta como actualmente. Me mandaron un correo, digamos, así con una lista. Nunca ha habido tanto dinero. La cosa es como un pipeline, ¿no? Digamos así, de gasolina, de petróleo. Nos tenemos que conectar. ¿Y con qué nos conectamos? Con nuestros talentos, con nuestros dones, con nuestra experiencia, con nuestros valores de la familia, ¿no? Pero si ahí hubo algo, ¿sí? Entonces quizás estamos leal a alguien quien perdió su patrimonio y no nos podemos quedar con el dinero. Alguien, por ejemplo, estoy pensando que esté bloqueado para aprender un idioma, que esté bloqueado para conseguir el trabajo que le guste, que esté bloqueado para titularse en la universidad. ¿Sí? ¿Constelarles para ayudar? También. Yo daba clases de inglés y alemán durante mi... Mientras estudiabas en la UNAM. Estudiaba, digo, soy año 77, 80. Y muchos mexicanos tienen dificultad con el inglés, ¿no? Entonces, cuando trabajábamos, se me ocurrió la historia. Digamos, la mitad del país mexicano fue traicionado, vendido, regalado a los Estados Unidos. Entonces, ahí hay un tema que no se ha acomodado, que no está resuelto. Ahí hay algo. Esa tierra es de México, originalmente. Claro. Entonces, aparentemente crea una dificultad de aprender ese idioma, porque hay una relación no resuelta entre los Estados Unidos y México. Y hoy en día... Sí, hay una situación de injusticia. Sí, absolutamente. Y con el presidente que tenemos ahí arriba, pues bueno... Sí, sí. Se repite. Se repite. Entonces, el título. Una vez una mujer, digamos, había recibido, no llegaba a su título, ¿no? Entonces, ella investigó. No, sí lo habían mandado. Ella dijo, no me llegó. Manténme otro. Ellos dijeron, no podemos mandarte otro, ¿no? Y hizo la constelación. Dice, ¿qué pasó? Salió que su madre no había pasado el tercer año de primaria. Ella estaba superando a su mamá. Esto a veces nos crea sentimientos de culpa, ¿sí? Supere superar a nuestros padres. Aunque nuestros padres quieran que los superemos, ¿no? Y entonces lo trabajó y pudo reconocer a su mamá como una maestra en la educación de ella, porque le había inspirado el gusto por la educación. Y lo resolvió. No miento. Fueron tres días después que llegó el diploma. Alguien lo encontró en un cajón en la universidad, un sobre, y lo llevó, digamos, y lo mandó. No. Digamos, son, digamos, a veces suceden reales milagros en las constelaciones. Cuando miramos y trabajamos. ¿Necesitas tener un gran problema o una gran complicación en la vida para constelar o puedes constelar desde las cosas más sencillas? Más sencillas. Si esto se repite o si esto, ahí siempre está como un gusano en tu cabeza, aunque no sea muy grande, este, entonces hazlo, ¿no? Porque es una repetición, ¿no? Es que yo ya siento que ya quiero ir a todas las próximas que tengas. Sí, mucho. Estás invitado. Estás invitado, sí. Dime otra cosa. Como país, como sociedad, supongo que los países, las sociedades, los pueblos, pues un poco adolecen más o menos de las mismas cosas. Sí, sí, sí. El que la gente se metiera a resolver estos temas, el que la gente se metiera como a entender por qué pasan, por qué reaccionan, ¿ayudaría de manera, no sé, paulatina a su entorno social? Sí, sí. Yo he hecho este tipo de constelaciones, que son constelaciones políticas o sociales. Y en un momento dado, digamos, fue, por ejemplo, este, el crimen, vamos a decir, delincuentes, los buenos ciudadanos, este, pusimos aquí a la población original, los indígenas y los españoles, ¿sí? Y fue impresionante como los delincuentes, este, en esta lucha, que ahí se armó realmente entre los indígenas y los de aquel entonces, los que estaban muy conectados fueron los delincuentes. Me parece que la historia todavía no está totalmente asumida, ¿sí? En el sentido de que también se recibieron muchas cosas de España. Digamos, hizo cosas terribles, pasaron cosas terribles y también entraron cosas nuevas, novedosas. Y buenas. Y buenas, ¿no? Y si no, digamos, yo tengo hijos mexicanos y nietos mexicanos, si no se registra esto como, me llegó de aquí y me llegó de aquí, y no todo es malo, sino esto está dentro de mí, este, cuando esto se hizo, aquí se tranquilizaron. Como esta energía que hay de violencia en el país, como si tuviera también una parte allá. No todo, pero una parte. ¡Guau! ¡Qué interesante! Sí. ¿No? Y fue interesante porque los buenos ciudadanos, todos estaban como así, como no sabían que estaban pasando, ¿no? Y al mirar esta conexión, ¿sí? Digamos, algo pasó y, digamos, hubo más solidaridad, ¿no? Mira, Sandra, por ejemplo, pregunta, ¿cuál podría ser la razón de no poder conseguir recursos para reconstruir una casa que se cayó? Cada vez que están cerca de conseguir un préstamo, se detienen, aparecen trabas y no se consigue. Sí, yo he trabajado con empresas que han hecho contratos multimillonarios con el extranjero y siempre algo, antes de pago, digamos, algo, se para, se para, se para, se para, algún documento falta y ahí también. Este, yo siempre, digamos, hay una, un axioma que se usa en constelaciones. Aún cuando algo parece ser la primera vez, ya es una repetición. ¿Hay alguien en el sistema de Sandra que en el pasado haya perdido algo, patrimonio, quizás una casa también, algún bien importante? Es hacer ese tipo de trabajo de detective, preguntar a todos en la familia, ¿hay alguien? Ir atrás, porque entonces quizás estoy yo leal a esta persona para no reconstruir mi casa, no recibir los dineros, ¿no? Es muy paradójico. O sea, si nos bolcoteamos. Sí, pero inconscientemente. Inconscientemente, porque estamos leales, amorosos a algo, a un evento o a alguien en el pasado. Dirías que siempre el principio de estas ataduras, de estas limitaciones, de estas lealtades, tienen origen en este amor. En el amor, sí. Por eso Bertelina, el creador, digamos, principal de esa metodología, dice todos los hijos son buenos, puntos suspensivos, y los padres también, porque todo eso es inconsciente. Y lo podemos hacer inconsciente con esta herramienta, digamos, no me he salido de ella porque me parece fantástica, ¿no? Si llega una nueva terapia cósmica, a lo mejor cambia, pero por lo pronto no he encontrado algo mejor. Y claro, yo tengo un background de estudios, también de terapia familiar, y tengo un interés, digamos, muy grande en saber más, ¿no? Este, que me ayuda a ver más, digamos, así. Y ver, y lo que a mí me gusta mucho es de que no, digamos, no buscamos patologías, no ponemos etiquetas. Si no señalas a nadie, no culpas a nadie. Buscas el amor, la lógica del amor, aunque yo no la entiendo desde los valores de mi familia, ¿sí? Y este, de repente digo, ay, digamos, así se ama en esta familia. Sí. ¿Cualquier persona puede constelar? Sí. Este, yo diría situaciones... Bueno, primero, situaciones de psiquiatría, digamos, necesitan tener el permiso en el psiquiatra. Ok, ok. Para mí, yo... Porque llega a ser muy intenso. Sí, y necesita estar acompañado, generalmente medicamentado, pero suavemente, digamos, así, porque necesita contención. Y yo necesito saber que... Que esa persona está en un proceso psiquiátrico. Porque voy a trabajar muy, muy cautelosamente y mucho más lentamente, ¿no? Pero Helen ha trabajado con pacientes psiquiátricos y todo, ¿no? ¿Cuál es la edad? La edad es que los niños hacen cosas por sus padres, entonces los niños pueden estar presentes y los padres trabajan. Y los adolescentes son fieramente leales a su sistema familiar, aunque digan, no me importan, digo, así te quedan, ¿no? Etcétera. Tienen como, yo digo, puerco de espín, ¿no? Pero básicamente están en una lealtad férrea. Entonces no puedo trabajar con ellos todavía en, digamos, en crecer y diferenciar a veces, porque dependen económicamente y emocionalmente de ellos. Lo que sí trabajo son situaciones de amistades, noviazgos, profesionales o de carrera, vocacionales, ¿no? Esos temas, digamos así. Ya. Pero meterme en la familia de ellos, digamos, ahí con mucha cautela. O sea, para temas familiar ya tienes que ser independiente de tu familia para poder sanarlos. Si no estás metido ahí. Sí, exactamente. Ok. Porque ningún hijo puede curar a su familia. Claro. Cuando dependes de ella. Claro, claro. Se puede hacer en pareja. Sí. Una pareja que se vaya a casar, unos novios, unos esposos, ¿pueden ir a constelar en pareja? Sí, sí, sí. La mayoría les tiene un poquito de miedo. Dice, ¿y sí me sale el chamuco? ¿No? Digo, o sea, sí. ¿Y sí sale? Este, puede salir. De pronto sí. Se asoma. Pero es como comprender al otro más desde el principio. Yo he visto que cuando parejas llegan a nuestros entrenamientos, por ejemplo, o a la maestría también, se desarrollan de una manera grandiosa. Sale su grandeza. Porque hablan el mismo idioma, digamos, ven, miran, tienen una mirada parecida ya, ¿sí? Y hay mejor comunicación entre ellos, ¿no? ¿Hay veces que ya sea demasiado tarde para constelar? ¿O nunca es demasiado tarde? Mira, la persona de... Hemos tenido personas de 80 plus, ¿sí? Ok. La persona de mayor edad fue una señora de 86 años. Ok. La familia me la mandó porque le habían detectado cáncer, este... Y querían que yo se lo dijera. Entonces, yo no soy su médico, no tengo, digamos, esa cosa de obligación o deber de decírselo. Estaba casada todavía con un señor de 91 años, 70 años de matrimonio. ¡Guau! ¿Y qué voy a hacer con ella? Entonces, lo que trabajamos es todo lo que ella sentía que había valido la pena su vida. ¡Guau! Entonces, como mujer, digamos, en México, digamos, siempre mencionan primero a sus hijos, ¿no? Digamos, deberían mencionar primero al marido, pero digamos así, porque el marido estuvo antes, ¿no? Y luego los hijos, pero sus hijos. Y luego, que siempre había intentado de hacer buena comida, que había acompañado a su marido, digamos, que había cuidado de su familia de origen. Era un grupo grande, como de 60, 70 personas. Por cada cosa que ella mencionó, yo puse representantes. Al final, había como la mitad del grupo dentro o frente a ella. La otra mitad estaba llorando por esto de la mirada a una vida plena. ¿Y qué pasó con ella? No sé. ¿No supiste? Sí. Y ahí quedó. Pero a veces se hace más lento un síntoma, ¿sí? A veces se para, a veces hay remisión. Y por la edad, 86, algunos tenemos que morir, ¿no? Claro. Entonces... Llegará un momento. Sí. Pero se fue en paz. Claro. Esto podía ser también para, este, tanatólogos, que acompañan a personas al final de la vida, como un método de, una manera de que se vayan en paz. Porque muchas veces, en el lecho de la muerte, de repente se arrepientan y se culpan y se van mal. Y la persona tiene que irse bien porque hizo lo que pudo hacer. Miedos. Sí. Pánicos, rencores, fobias. Son cosas que se pueden trabajar en una constelación. Se pueden poner, digamos, este, el miedo o la fobia, digamos, con representantes, porque es un síntoma. Adicciones. Adicciones es un tema maravilloso, digamos, la constelación es una metodología maravillosa para adicciones. Porque adicciones tienen diferentes raíces. Claro. Una de no haber tomado al propio papá. La otra que mamá me dijo, tómame a mí, pero no tomes a tu papá. ¿Sí? Este, otra es, por ejemplo, haber captado como tendencias visitales en alguno de los padres y hacerlo uno con la adicción. Y en el momento que tienes un cruce, aunque tengas 21 años, te vas, ¡pum! ¿No? Otra es no sentir porque uno vivió un trauma tan grande en la infancia que la adicción sirve para ayudar al trauma. Entonces, hay... Como para calmar. Sí, sí, digamos, el dolor. Sí, como un analgésico. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, este enfoque es tan humanista que no culpa. Porque hay una política que es la de persecución, que es la policial. Esto es un delito y perseguimos. La otra es médico y dice, el otro es enfermo y no sabe qué está haciendo. Y aquí lo relacionamos con eventos en el sistema familiar, ¿no? Personas que han perdido hijos. Oh, eso siempre son... Eso sí es una tragedia, ¿no? Muchas personas hacen mucho drama en su vida, ¿no? Digamos, se me fue mi novio y algo así. Y esto no es una tragedia, digamos. Al fin y al cabo, hay otros, ¿no? Digamos, en última instancia. Pero esto sí es una tragedia. Y ahí acompañar con suavidad, con tiempo, amorosamente a la familia. Digamos, sí se van con más paz. El camino es finalmente, en algún momento dado de la vida, llegar a decir sí al destino de este hijo. Porque todos tenemos un destino diferente. Aunque seamos hijos... Aunque no entiendas. Aunque no esté dentro de tu parámetro de comprensión. Sí. Familiares o personas cercanas a gente que se ha suicidado. Eso también. Eso es fuerte, digamos. Porque donde hubo un suicidio, generalmente hay otro. ¿Sí? Y yo lo he visto transgeneracionalmente, digamos, a lo largo de tres, cuatro generaciones. Y lo he visto también así, en la misma generación. De repente, tres primos. Pero cuando buscamos, vemos que ahí hubo uno primero. ¿Sí? Y esto pudo haber sido, por diferentes maneras, por un suicidio, un accidente de carro, también pudo haber sido un suicidio. Qué interesante. Además de los libros que, bueno, ya les decíamos, Ingala tiene estos cuatro libros. Constelaciones Familiares para la Prosperidad y la Abundancia. Constelaciones Familiares para el Amor y las Parejas. Constelaciones para el Éxito en el Trabajo. Y estos Secretos de Familia. Constelaciones Familiares, Nuevas Soluciones para Fortalecer tu Vida. Todos de Editorial de Dijalbo. Sí, sí, estoy agradecida con ellos, sí, porque tuvieron fe en, realmente hicieron un salto de fe en editar el tema de las constelaciones, ¿no? Que no estaba todavía como tan aceptado, ¿no? Pues, sin duda, será interesante que leamos este libro, que le echemos un gran ojo. Tocan temas que creo que nos pueden ser relevantes para todos. Los sistemas familiares, la conciencia del clan, las necesidades, el orden, las lealtades invisibles, la dinámica de la constelación familiar, la colocación de la constelación, la imagen inicial, temas que trabajan en las constelaciones, violencia intrafamiliar, incapacidad para las relaciones, el equilibrio en la pareja, divorcio, etcétera, etcétera, etcétera. Sin duda, un gran libro, una gran herramienta, pero además, tienes que contarles de tus cursos, talleres, dónde es, cómo es, dónde se anota uno, cuándo voy, dónde nos vemos. Sí, nosotros, bueno, siempre estás bienvenido. Muchas gracias. Entonces, nosotros estamos en Heriberto Frias, 939, en la colonia del Valle, en División del Norte y San Borja. Ahí tenemos un instituto y ahí damos la maestría. ¿Cómo se llama el instituto? El instituto Sovelu, y Sovelu es un nombre espiritual, una runa celta, es una piedra, digamos, de aliminación, que significa plenitud, vitalidad, del sol, y queremos que acompañen a las personas para que saquen su propio sol, y que vean la vida con sol, y que realmente hay sombras, pero con más luz, y que vivan una vida más plena. ¿No? Entonces, ahí damos también la formación, digamos, en diferentes turnos, y damos siempre cursos. Entonces, estamos en la página. ¿Hay alguna página? Sí. ¿Cómo es la página? www.concelaciones.com.mx www.concelaciones.com.mx Es la página, ahí pueden ver todos los cursos, creo que sería interesantísimo. Créeme que me vas a ver por ahí pronto, porque sí, me parece impresionante, y me parece apasionante el tema. Gracias, sé que viajas mucho, sé que te vas a Brasil pronto, muchas gracias por haber venido. Gracias. Que sea el primero de varios, ¿no? Sí, ok. Me encantaría tener tu colaboración por acá. Sí, y gracias por las preguntas que hablan de alguien sensible, con conocimientos, y que ya, digamos, es un aficionado de conservaciones, eso me gusta mucho, entonces la plática es como muy vital y muy viva. Te agradezco mucho, qué placer tenerte por acá. Sí, gracias. Pues ahí está, con esto nos vamos hoy aquí en Consultorio MOA, la próxima semana les confirmamos, porque tenemos varias sorpresas sobre la mesa, les vamos a presentar la nueva edición de MOA del mes de septiembre, que viene increíble, de verdad no saben lo bien que les va a hacer y que les va a gustar esta edición, y bueno, muchos temas y muchas alegrías aquí en Consultorio MOA la próxima semana. Gracias otra vez, qué placer, qué plática tan rica. Sí, qué bien, gracias. Nos vemos la próxima semana, que tengan una excelente noche, que descansen. Bye. Adiós.